Una corriente de agua, ya nos hemos caído con todo el equipo. El hogar del jubilado de Calamocha acogió ayer por la tarde la iniciativa Mad Day de este 2013. La actividad pensada para este año se fundamentó en una charla-coloquio sobre el reciclaje doméstico. Los presentes a la charla recibieron una serie de consejos e ideas para contribuir al reciclado desde casa. El Aula de Medio Ambiente Urbano del Gobierno de Aragón, más conocida como la Calle Indiscreta, fue la encargada de impartir esta charla-coloquio que persigue un objetivo muy claro. Sensibilizar a todos los visitantes acerca de que es posible un cambio de hábitos en nuestras rutinas diarias con la intención de mejorar el entorno en el que todos vivimos, nuestra salud y la del planeta. En este particular taller de residuos se explicaron los distintos tipos que generamos en nuestro día a día y la correcta separación que hay que realizar de los mismos. También se dieron varios consejos como sustituir las bolsas de plástico para la compra por los tradicionales carritos o las bolsas reutilizables, o que el mismo alimento es más caro si está envasado. Además se profundizó en la explicación de la regla de las tres R's. Es una regla ambiental y son tres palabras que empiezan por R. Entonces la primera es reducir, la segunda reutilizar y la tercera reciclar. Lo más importante es reducir los residuos que generamos a través de acciones concretas. Reutilizar, en segundo lugar, es dar otra vida a objetos que aparentemente parece que no sirven para nada. También hemos hablado hoy de algunos pocos. Nosotros en el aula hacemos todos los meses talleres creativos, infantiles y para adultos. Y por último reciclar. Reciclar no es fácil, reciclar ni es agradable, ni es divertido. Pero se supone que todos tenemos que hacer ese esfuerzo porque es necesario hacerlo. Y lo que se separa se recicla. Esta actividad estuvo organizada por la oficina de Calamocha de Barclays que cada año intenta realizar actividades enfocadas a los vecinos de la comarca y están muy contentos con los resultados que obtienen. El banco a veces nos dice que intentemos hacer cosas relacionadas con juventud, con cosas que sean relacionadas con el banco a efectos de enseñar a la gente cultura de este tipo. Pero tenemos libertad para elegir. Y nosotros hasta la fecha las actividades que hemos elegido han sido más bien relacionadas con el pueblo, con los mayores, con los niños. Hemos elegido todo tipo de actividades. La verdad es que estamos encantados. Y cada vez que terminamos la actividad nos vamos con mucha satisfacción y ya pensando en la actividad del año siguiente. Según el informe Ecoembes de 2012, España se encuentra entre los diez primeros países donde más envases se reciclan. Por su parte, nuestra comunidad autónoma está por encima de la media española en reciclaje, aunque sin duda el mejor residuo es el que no se genera.